¿Viste? Que yo te llamo y estoy bien. Miren Mercedes, hoy en nuestro estudio vamos a poner a volar la imaginación. Vamos a poner a volar los sueños. ¡Ay, qué belleza! Y yo solo espero que en uno... ¿Qué? ¿Ya, mi amor? Eso es ahorita mismo. Yo solo espero que en uno de esos papagas se eleva al cielo. ¡Qué belleza! Que surque el espacio y que acompaña a las nubes en la otra punta, lo que está en tierra, que el chiqui también se eleve y se vaya con el papagas. No, tenías que decirle un polo porque el chiqui no vive en Margarita. ¡Ah, el señor! ¡Claro! Y el maracucho que vive en Margarita. Bueno, esa mezcla es perfecta. Allí está con Chiqui María Angel y ven... ¡Qué cursi! ¡Qué chaucero está huertito hoy! ¡Cursi, pero cursi! No, no. Bueno, hoy nuestro estudio está invadido por un arte milenario. Miren estas bellezas. Este arte tiene más de dos mil años y nació en China. Y hoy un venezolano, un maracucho, viene directo... ...y viene hoy a presentarnos esta versión criolla de los papagayos tridimensionales. Jesús Quintero es un artesano que le dio un toque muy original al transformar papagayos cotidianos y tridimensionales en lámparas de luz. Vamos a darle un aplauso porque... Bueno, que quiero que vos vayas explicando cómo comienza esta historia de comenzar a realizar papagayos así. Bueno, comienza con aquel que está allá, que es el bidimensional. A ver, cuando dices aquel te refieres al... Ese diablo que está allá. Ah, el diablo. El diablo. Está allá. Vamos a esperar que la cámara dé a estar allá arriba. ¿Y cómo nace la idea de convertirlos en lámparas? Ah, por su forma. Ajá. Por ejemplo, este que tenemos aquí. Es un octaedro. Porque hay un papagayo que es igual que... Se le pone una velita y vuela. Claro, este no puede ser ni tan acoso. Que lo hacen mucho como un ritual para pedir deseos el día del espíritu de la Navidad. Pero el efecto es precioso. Y nos contabas que todos estos papagayos que tenemos aquí colgados los realizaron niños en un taller. En un taller, sí que se vuelve a... ¿Cuánto tiempo duras dictando el curso para que los niños logren este resultado final como el papagayo? Una semana para hacer este con la estructura es difícil, ¿no? Primero comenzamos con el bidimensional. ¿Y le enseñas varios modelos de papagayo? El bidimensional y el tridimensional que son los dos que manejo. ¿Y después no hace un evento? Siempre vuelan, primero se realiza y después se vuelan. Leonardo, cuidado, despegas el papagayo. Yo sé que tú no te volaste un papagayo, pero cuidado. ¿Qué hace, Leito? Lo va a despegar. No, y lo puede hacer personalizado también, ¿verdad? Claro. Como lo pida. La tela se puede imprimir. Bueno, este aplauso para ti, Jesús. Aplaudimos tu talento, tu creatividad, tu ingenio. Es una manera de rescatar esos bonitos juegos de antes, ¿verdad? Que ya los niños están como olvidados de volar papagayo. Sí, el papagayo es un jugo de... Miren, ya pedimos a Chichito que, aunque sea en el estudio, sabe volar papagayo. Gracias, Jesús. Están preciosos. Esperemos que muchos niños aprendan a realizar estos papagayos. Nosotros tenemos que ir a un corte. Usted sigue enviando la palabra o el nombre de Dios. ¡Ay, Dios! 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 ¡Ay, Dios!